Hey gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y después de una buena ausencia vamos a continuar con nuestro autobús modelado en Blender. Bueno, nuestro autobús escolar para ser más específicos, modelado en Blender. Bueno, tenemos hasta este momento esta base que digamos, vamos, es una buena base por decirlo de alguna forma y vamos a continuar por supuesto el día de hoy quizá un poco con el chasis también con la parte de las llantas. Vamos a empezar a hacer el modelado de las llantas porque, bueno, las llantas como tal también tienen su ciencia. Vamos a empezar con la tecla K, como ya habrá visto usted en el monitor de teclado y ratón para sacar la herramienta de cuchillo. Y vamos a llegar hasta acá, vamos a dar Enter y vamos a hacer algo muy, muy, muy similar, digamos, a la, en la parte de aquí abajito, ¿sí? Vamos a hacer acá y vamos, quiero buscar como que el lugar adecuado, digamos que es este, vamos a dar Enter y ahí está. ¿Qué hemos hecho acá? Pues simple y sencillamente, pues, cortar, ¿no? Para eso sirve herramienta de cuchillo y crear una serie de, de vértices, nada más. Bueno, no, de vértices no, vamos, de, de, de cortes. Eso es, es en general, no es vértices, es también bordes. Eso es lo que quería decir, vértices y bordes y caras, vamos. Digamos que lo que formamos es simplemente un nuevo set. Vamos a darle I para hacer un inset y vamos ahora a hacer E, X para extruir hacia adentro. La idea, como ya habrá usted adivinado, es simplemente hacer la parte del parabrisas. Por demás importante, por demás interesante. Y, pues eso, eh, para ello, repito, la herramienta acá, luego con C, para, digamos, la selección múltiple, seleccionamos todas las caras y luego, eh, hacemos I para el inset, E, X para extruir en el eje X y dar la impresión de que va para adentro, ¿no? Pues, por último, eso es precisamente lo que nos interesa. Okidoki. Bueno, algo más, eh, que necesitamos hacer, vamos a, ups, vamos a hacer tres para la selección de caras. Le decía, algo más que necesitamos hacer es simplemente, pues, seleccionar esta parte. ¿Por qué? Porque quiero hacer la parte de, pues, no sé cómo se le dio en su país. Aquí se le dice bumper. Eh, pues, esta parte frontal, que es como, eh, ¿será el parachoques? No sé, no sé. Eh, supongo que se le puede llamar, eh, parachoques, ¿no? Eh, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues, bueno, para comenzar, eh, unir esas partes. ¿Qué sucedió aquí? Que al hacer la separación hay un par de vértices que han quedado separados. Entonces, lo selecciono y presiono at center. Ahora, algo importante de decir, vamos a hacer con esto de arriba. Dos veces A para deseleccionar, B para la selección de caja, M at center. Y si se da cuenta, hay más de un vértice. Así que hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos los dos vértices. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Ahí está el otro vértice. Solo para que, por si no me creía, pues, ahí está el condenadito. Y vamos a poner la transparencia, B M at center. Y ahí estamos. Miren nomás. Ahora, si se da cuenta, la división extraña que teníamos ya desapareció. Simple y sencillamente era de hacer esa operación. Cuando tenga esas divisiones extrañas, es casi seguro que hay una división de vértices. Así que ténganlo en cuenta para, pues, cuando le suceda. De acuerdo. Vamos a darle vuelta. Vamos a hacer RX 180 para darle la vueltecita. Y ahora lo vamos a hacer un poquito hacia abajo. Para que quede más o menos, digamos que al, al, exactamente al inicio del chasis, de la parte amarilla del chasis, pero de la parte de los pasajeros. No donde ve el motor. Que es precisamente lo que, lo que tenemos más al frente, ¿no? Ok. Vamos a hacer esto un poquitito más abajo. Más o menos por ahí. Y ahora quiero, ok, vea, aquí hay otro detallito importante. Es exactamente la misma historia. Déjenme ver acá. Este sí está completo. Este de en medio. Ahí está. Ahí está. ¿Se da cuenta? Era lo que yo decía. Estos condenados se esconden de una manera tan grosera. M at center. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí platicamos. Como decía mi abuelita, así ya baila mi hija con el señor. Un dicho maravilloso, precioso, que no sé por qué se ha perdido. De machista, pero vamos. De que era gracioso, era gracioso. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a, eh, vamos. Quiero hacer esto un poco más amplio, digamos. Y vamos a hacer ese Y, precisamente para, pues, obviamente hacerlo más amplio en el eje Y, porque, porque luego vamos a hacer EX, para extruir sobre el eje X, digamos extruir hacia adentro, precisamente para que quede la impresión de que es un parachoques propiamente dicho, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se me ocurrió otra forma de explicárselo. Pero bueno, usted me entendió. Vamos a mover GX. Y, miren nomás, ahí está. Más o menos es la distancia a la que lo deseamos. No le vamos a hacer como que los soportes desde donde va, digamos, afianzado al autobús, porque, pues, ¿para qué? ¿No? No, no, no hay mucho que decir al respecto. En todo caso, mire, vamos a hacer esto. Vamos a darle, eh, un poco mejor de, eh, no sé, digamos una mejor forma a lo que ya tenemos hecho. Ahora, déjeme ver algo acá. Déjeme ver una cosita. Eh, no, estamos bien, estamos bien. Bien, le decía. Perdón, pero necesitaba ver algo fuera de cámara, como quien dice. Vamos a seleccionar estas caras. Esas de ahí. Porque me han dicho que esta rejilla que tenemos ahí es la que contiene el, o más bien donde va el radiador. No la que protege al radiador. No, no me crea. Vamos, me dijeron a mí y yo lo quise creer. Muy ingenuamente yo lo creí. No, no sé si ingenuamente. Pues, vamos, pero alguien que más o menos sabe de esto, mucho más que yo, por supuesto, me dijo, no, 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 es que ahí es donde va el radiador. La rejilla es, pues, prácticamente la que le da como cierta ventilación. No me crea, repito, vamos, no, no, de nuevo, experto, no soy. Voy a hacer una X para la extrusión respectiva, para que quede pegadito. ¿Por qué lo quería hacer de forma separada? Porque también el material va a ser separado y como que es mejor tener las, las formas, los objetos, digamos, de forma separada para poder trabajarlos de mejor manera. ¿Sí? Ok. Con eso ahí, ah, mire, de nuevo, M, Accenta. Ahí. Y ahora sí. Ahí estamos. Vamos a ver acá. Ahí. Correctamente. Y finalmente ahí. Ok. Ahora sí. X, vamos a extruir. Voy a dejarlo prácticamente, pues, pegado, porque obviamente va pegadito a la parte del chasis, ¿no? Entonces ahora para, prácticamente, repito, esa es la intención. De nuevo, estamos haciendo como que las formas generales, ¿no? Ya después entramos un poquito más en detalle porque obviamente vamos a darle todo el detalle del mundo. Vamos a hacer y, una vez más, un inset para, pues, darle luego, pues, la impresión de rejilla, ¿no? Que es precisamente lo que nos interesa. Otro inset más o menos por ahí. Y ahora vamos a, prácticamente lo que necesito ahorita es hacer un inset más y luego hacer una extrusión una vez más hacia la, digamos, sobre el eje X, que es precisamente lo que hemos hecho acá. ¿Para qué? Para darle más espacio, ¿no? Para darle, no, para darle más impresión de marco que ya le vemos aquí. ¿De acuerdo? Ok. Dicho esto, vamos a hacer lo que tendría que haber hecho yo hace ratos. 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 Entiéndase, vamos a hacer la parte de los faroles. ¿Por qué digo yo que hace ratos? Porque es una de las cosas más sencillas, ¿no? Entonces, no, no, no costaba nada. Seleccionamos los dos exteriores, los dos cuadrados, bueno, rectángulos exteriores y hacemos prácticamente una vez más un inset y ahora una pequeña extrusión sobre el eje X. Si se da cuenta, pues, son dos extrusiones simplemente para dar como esa sensación de que va un objeto hacia adentro, pero también luego viene hacia afuera. Nada más, nada más. Esa es la intención única de esta cuestión. Le recuerdo, antes de que se me olvide, vamos a hacer la parte del parachoques de la parte de atrás, así que, pues, prácticamente con control R para el Edge Loop, pero el, digamos que el proceso es exactamente el mismo que hicimos en la parte de adelante. ¿De acuerdo? Ahora, le decía, como siempre le voy a hacer el recordatorio, si quiere el archivo .blend de esto que estamos trabajando, si tiene más que irse a mi blog, Diseño Libre. Esto es a guatemala2, ese dos es en números .blogspot.com. Ahí va a encontrar usted un enlace de descarga para que pueda, obviamente, y valga la redundancia, descargar este archivo hasta donde lo llevamos en este momento. Créame que voy a hacer todo lo posible, se lo digo muy en serio, para mantener esto un poquito más actualizado, más al día, pues, que no he podido simple y sencillamente por cuestiones de trabajo. Tengo un nuevo horario y eso como que me ha descontrolado un montón los horarios que ya tenía yo, pues, organizados dentro de mi cabeza como para hacer este tipo de videos. Así que, de verdad, mis más y senas disculpas, pero me queda, la verdad es que me queda menos tiempo, porque tengo horario de oficina, que es prácticamente de 8 a 6 de la tarde. Entonces, realmente es medio traumático, la verdad. Pero, pero bueno, y no es una queja, es simplemente, pues, la razón por la que no he estado subiendo videos últimamente, el cambio de horario se dio hace relativamente poco tiempo. Así que, pues, nada, es por eso. De nuevo, mis más sinceras y profundas disculpas al respecto. Ok, vamos a hacer estas ventanitas de la parte de atrás y vamos a hacerlo con números exactos, ¿sí? Me parece. Hacemos un inset de 0.5, ¿sí? Entonces, y 0.5 y, pues, ahora simplemente, como ya lo habrá imaginado, vamos a hacer una extrusión sobre el eje X siempre y ahí para hacerlo, ah, espérame, 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 el verbo operarse, control más para seleccionar el siguiente y hago shift E para el min crease. ¿Sabe qué? Quizá debería haberlo hecho un poquito más. Vamos a ver. Control más. Ah, ok, no, mejor lo hacemos desde acá, cierto. Vamos a hacer, déjeme ponerlo ahí. Ahí estás. Okidoki. De nuevo. Entonces, ahora, control más y de nuevo vamos a hacer shift E para darle el min crease. Si se da cuenta, lo hemos dejado casi prácticamente de la misma forma que teníamos las otras ventanas. Nos vamos a quedar aquí porque ya son casi 15 minutos. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Infinitas gracias y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. Gracias por ver el video.